Porque el juego no ha terminado Parchís La aventura a punto de comenzar Una hora con la música que sigue conquistando generaciones Parchís La aventura a punto de comenzar Durante veinticuatro horas Todos los días pienso en ti Durante veinticuatro horas Yo te imagino junto a mí Mi pensamiento cada hora Que te dedica mi pasión Son veinticuatro mis cariños Guardados en mi corazón Cuando el domingo yo te encuentre Después de estar tan impaciente Cuando tus ojos me veré Yeah, 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 yeah Con veinticuatro mil palabras Yo no te lograré de ti Con veinticuatro mil palabras Lo mucho que te quiero a ti Cuando el domingo yo te encuentre Después de estar tan impaciente Cuando tus ojos me veré Yeah, 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 yeah Yo no te lograré de ti Con veinticuatro mil palabras Lo mucho que te quiero a ti Con veinticuatro mil palabras Yo no te lograré de ti Y con doscientas mil palabras Lo que tu amor me hace sentir Porque millones de cariños Porque millones de cariños Tengo guardados para ti ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Muy buenas noches mis niños Bienvenidos a una emisión más de su programa Parchís La aventura a punto de comenzar Esta noche una noche de fiesta Una noche de celebración Porque estamos celebrando El cumpleaños de nuestras queridísimas Gemma y Yolanda Que acaba de pasar en estos días Y que hoy celebraremos por todo lo alto Como ellas se merecen Yo espero que ustedes las hayan felicitado En sus respectivas cuentas Y sus redes sociales Y si no lo han hecho Todavía es tiempo Darles una felicitación Darles una muestra de nuestro cariño Y desearles lo mejor Porque es lo único que les podemos desear a ellos Lo mejor de lo mejor Esta noche pues tenemos un programa especial Dedicado únicamente a nuestras Queridas princesas Parchisas Y pues vamos a comenzar Como siempre con los saluditos Para todos nuestros amigos Y comenzamos con Leti Torres Leti Montiel Elvita Irma Katy Germán Gretel Claudia Soto Rosanita Isa Parchiza Vica Rosa María A Silvana y Marcelo A Mari A Mari Gaxiola A Carlos A Manuel Navarro A Carlos de Tampico Adriana Valero Celia Moyano Ana López A Martín A Sergio Araceli García A Erika Ibero Andrade Edith de la Paz Eugenia Solano A Luzaga Berta Alicia Navarro A Ruli Mabel Arevalo Emma Campos Rocío Samarroni Alejandra Palacios Nora Torres A Oscar Esperanza Encarnación A Laura Matz Mercedes Gómez Héctor Muro A Fernando A Guadalupe Valera Carolina Cantillo A Anabel Mario Alberto Hugo Carrillo A Dani A Polinario Rentería Álvaro Núñez Anita Figueroa A Ramones A Nati Sus papis Félix y Dominga A Janet Pérez Axel Castellano Angélica García y Angélica Ruiz A Jaime Rodríguez A Yamilé y Josué A Nelly A Ramón Chávez Ricardo Asensio Nadia Rivera Alexa Pérez A Mari Tepantla Olga Palazuelos A Mabel A Pablo A Oscar Sánchez Agur Ramírez Ángel Gascón Pedro Sánchez A Suji Sonia José Carlos Jastache Claudia Hernández Elizabeth Gaona A Marcos Marchand Fabis Palomeque Al Mats A nuestro amigo Pepe Y nuestro amigo Ángel Doku A Marisela Sandoval Luis Ramón Pérez A Héctor Torres A Margarita Valdés Luz Alfaro Guadalupe Morales A Carmen A Osvaldo A Toñi Cervantes A Dalia Amaro Ana Luisa A Israel A Consuelo Y Héctor Ríos De Torreón Bienvenidos todos esta noche Y vamos a comenzar Pues con esta cancioncita Dedicada especialmente Para nuestras queridas Yolanda y Gema Que todavía siguen celebrando Por ahí su cumpleaños Que fue apenas en estos días Apenas lo que fue martes Y miércoles estuvimos de fiesta Y seguiremos de fiesta Felicidades 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 Te deseamos En tu cumpleaños Felicidades Felicidades Y que tú puedas cumplir Muchos más Felicidades Felicidades Te deseamos En tu cumpleaños Felicidades 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 Te deseamos Con esta cancion Cumpleaños Cumpleaños Felicidades 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 Desde el día en que naciste, has sido siempre y serás Una dicha para todos, de inmensa felicidad Tu fiesta de cumpleaños, la vamos a celebrar Unidos a tu familia, todos vamos a cantar ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te desean tus amigos de Pachis Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te desean tus amigos de Pachis Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te desean tus amigos de Pachis Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Todos los días deseamos cumpleaños feliz Venimos para alegrarte Para hacerte muy feliz, unidos a tanta dicha y felicitarte a ti Vemos con mucha alegría, vamos juntos a jugar Y cuando soplen tus velas, todos vamos a cantar ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Me desean tus amigos de Pachis ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Todos que deseamos ¡Cumpleaños feliz! cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. ¡Ven a mi fiesta, salada, mi fiesta, ven! ¡Ven a la fiesta, mi baile, lo vas también! ¡Ven a mi fiesta, muchacho, muchacha, ven! ¡Ven a esta fiesta, mi fiesta y tuya también! ¡Ven a mi fiesta, salada, mi fiesta, ven! ¡Ven a la fiesta, mi baile, lo vas también! ¡Ven a mi fiesta, muchacho, muchacha, ven! ¡Ven a esta fiesta, mi fiesta y tuya también! Mi madre me ha dejado poner aquel jersey, que dice todo el mundo que me sienta tan bien. Todos los chicos guapos que han venido a bailar, me miran de reojo, pues hoy voy a trufar. ¡Ven a mi fiesta, salada, mi fiesta, ven! ¡Ven a la fiesta, mi baile, lo vas también! ¡Ven a mi fiesta, muchacho, muchacha, ven! ¡Ven a esta fiesta, mi fiesta y tuya también! ¡Ven a mi fiesta, salada, mi fiesta, ven! ¡Ven a la fiesta, mi baile, lo vas también! ¡Ven a mi fiesta, muchacho, muchacha, ven! ¡Ven a esta fiesta, mi fiesta y tuya también! A todos mis amigos os voy a recitar, cuento de misterio que acabo de inventar. Vampiros, exorcistas y un chino criminal, que convierta a los niños en estados de sal. ¡Ven a mi fiesta, salada, mi fiesta, ven! ¡Ven a la fiesta, mi baile, lo vas también! ¡Ven a mi fiesta, muchacho, muchacha, ven! ¡Ven a esta fiesta, tuya también! ¡Ven a mi fiesta, salada, mi fiesta, ven! ¡Ven a la fiesta, mi baile, lo vas también! ¡Ven a mi fiesta, mi baile, lo vas también! ¡Ven a mi fiesta, mi baile, lo vas también! ¡Feliz! Que acaba de iniciar y que tiene todavía muchísimo, muchísimo que dar Y recuerden que está próxima ya, cada vez más cerquita la fecha para Guadalajara Estamos a menos de un mes ya, casi un mes para que se dé este nuevo concierto Ya ellos están preparándose, están comenzando ya a hacer maletas Porque pues creo que ya están por regresar otra vez a México Y yo no sé para qué se fueron, francamente debieron haberse quedado ya de una vez aquí Porque me late que van a venir muy seguido, estos viajes de ida y vuelta van a estar a la orden del día ¿A poco no mis amigos? Pues vamos a continuar con más musiquita, con más temas verde y amarillo Porque esta noche está dedicada a nuestras queridísimas reinas, nuestras princesas de colores ¡Feliz! 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 Y dijiste sin piedad Hasta luego cocodrilo No pasaste de calmar Hasta luego cocodrilo No pasaste de calmar Ya tu amor no me interesa Ya no me molestes más Al oír lo que dijiste, por poquito me morí Al oír lo que dijiste, por poquito me morí Por eso como hoy comiste, hoy yo te lo digo así Hasta luego cocodrilo, no pasaste de caimán Hasta luego cocodrilo, no pasaste de caimán Ya tu amor no me interesa, ya no me molestes más Él me dijo nena linda, me tienes que perdonar Él me dijo nena linda, me tienes que perdonar Y como buen cocodrilo, antes de mí se echó a llorar Esto lo dirás en broma, hoy ya tengo otro querer Esto lo dirás en broma, hoy ya tengo otro querer Y aunque llores mi desprecio, solo tengo que decir Hasta luego cocodrilo, no pasaste de caimán Hasta luego cocodrilo, no pasaste de caimán Y si tú ya no me entiendes, otros sí me entenderán Hasta luego cocodrilo, no pasaste de caimán Hasta luego cocodrilo, no pasaste de caimán Ya tu amor no me interesa, ya no me molestes más Hasta luego cocodrilo, ya no me molestes más Buenos días arcoiris, siempre fuiste la esperanza De que tras de la borrasca viene el sol Toma la buena arcoiris, aparezcas de repente A llenar lo que me siente el corazón Quisiera ser una nube blanca Y poder viajar rumbo hacia el mar Jugar a cartas con las estrellas Y con el viento bailar un bar Buenos días arcoiris, siempre fuiste la esperanza De que tras de la borrasca viene el sol Toma la buena arcoiris, aparezcas de repente A llenar lo que me siente el corazón Tener el amor fuerte como el trueno Tener de rayo la claridad Saludar lo que he escrito en el cielo Y saludarle con mi cantar Buenos días arcoiris, siempre fuiste la esperanza De que tras de la borrasca viene el sol Ojalá la buena arcoiris, aparezcas de repente A llenar lo que me siente el corazón Quisiera ser una nube blanca En pareja de una lube gris Chocar con ella y formar la lluvia Soltar chugascos por mi nariz Buenos días arcoiris, siempre fuiste la esperanza De que tras de la borrasca viene el sol Ojalá la buena arcoiris, aparezcas de repente A llenar lo que me siente el corazón A llenar lo que me siente el corazón Ahora sí, me siento nueva, me siento mejor Algo ha cambiado en nuestro interior La vida tiene un lugar para mí Ya sé lo que quiero, ahora sí Cantamos lo que queremos cantar Decimos lo que queremos decir Sabemos cómo hacerte feliz No somos anillos Ahora sí, llegó el momento de decir Que el mundo está falto de amor Y así no se puede seguir Ahora, porque somos libres Libres como el viento Ahora sí, ya no pensamos por pensar Hay muchas cosas que cambiar Romper la guerra con la paz Ahora no queremos odio En ningún momento Ahora sí, amamos porque queremos amar Luchamos porque se da de luchar Nuestro futuro puede ser feliz Algo está cambiando Ahora sí, llegó el momento de decir Que el mundo está falto de amor Que así no se puede seguir Ahora sí, ahora, porque somos libres Libres como el viento Ahora sí, ya no pensamos por pensar Hay muchas cosas que cambiar Romper la guerra con la paz Ahora no queremos odio En ningún momento Ahora sí, llegó el momento de decir Que el mundo está falto de amor Que así no se puede seguir Ahora, porque somos libres Libres como el viento Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos Te deseamos Todo Nuestra querida Yolanda Comenzó a festejar su cumpleaños Desde el fin de semana prácticamente Ya son sus cenas de pre-cumpleaños Y demás Y todavía el día de ayer Estuvo subiendo fotos De su reunión Que tuvieron con su queridísima Amiga Lorena Que pues ustedes saben que Desde que hicieron la telenovela juntas Han sido inseparables las dos Y se llevan muy bien Se quieren muchísimo Y fue padrísimo ver Esa celebración Ha sido padrísimo ver Todas las expresiones de cariño Que han tenido para con ella No solamente nosotros Sino todos amigos Dentro del medio Pero hubo una especial Que a mí me encantó Una publicación Que hizo el señor Odiseo Bichir En su cuenta de Instagram El día de su cumpleaños De Yolanda Y le puso un mensajito Que dice así Hoy es un cumpleaños Que celebro todo el año Por la dicha que trae a mi mundo Wow Que hermoso De verdad que hermoso Y ya todas las fotos Que han salido No sé si ustedes Han tenido oportunidad De verlas Porque las hemos compartido Por todos lados Ver esas caritas Esas miradas Entre ellos Esa sonrisa Ese amor Que se profesan Los dos Wow Es algo hermosísimo Y a mí me llena mucho De alegría el corazón Porque realmente Ella se merecía Se merecía todo esto Se merecía tener A su lado A un gran hombre Que la quiere Que la ama Que la respeta Que bueno La ve La ve con ese amor La ve como Lo máximo en su vida Como debe de ser Y que bonito Que bonito De verdad A mí me encanta Esa pareja Se ven preciosos Ella se ve radiante Se ve muy feliz Y debe serlo Porque tener a su lado Este señor Este gran caballero Que la trata Como una princesa Wow Mil felicidades De verdad por eso Ese es un gran regalo De vida Y nos hace muy muy felices Verla muy muy feliz El cumpleaños feliz Todo es hora De ser amor El cumpleaños feliz El cumpleaños feliz Nadie dirá Que el cielo vivió Y con ser demasiado Busco otro lugar Nadie encontró En su vida Un amor Que por ser demasiado Lo deje pasar Oh Solo los dos Disfrutando nuestro amor Yo doy más de mí Tú das más de ti Nuestra vida quiere hoy Sonreír Sonreír Nunca demasiado Cielo Nunca debes Desaprovechar Solo vivirás Una pereza Y el amor quizás No vuelva No vuelva más Ven y abrázame Feliz serás Nadie dirá Que el cielo vivió Y con ser demasiado Busco otro lugar Busco otro lugar Nadie encontró En su vida Un amor Que por ser demasiado Lo deje pasar Es cualquier momento Es cualquier momento De amor Y el amor quizás No vuelva más Ven y abrázame Feliz Feliz Serás Feliz Nadie dirá Que el cielo Vivió Y con ser demasiado Busco otro lugar Busco otro lugar Nadie encontró En su vida Un amor Que por ser demasiado Lo deje pasar Nadie dirá Que el cielo Vivió Y con ser demasiado Ven y abrázame Quedaba una casita Pequenita en Canadá Colores, blanco y flores Las más lindas que hay allá Y todas las muchachas Que pasaban por allí Decían que bonito En la casita En Canadá Un día Por despecho Quedaba un banco La encendió Y entonces En la casa Para siempre Se quedó ¿Y saben lo que hizo? La cosa es muy sencilla Mas eso es un secreto Que conozco solo yo Y en otra casita Pequenita en Canadá Con un estado Y flores Las más lindas Que hay allá Y todas las muchachas Que pasaban por allí Decían que bonita Es la casita En Canadá Y va Martín Martini Solo por la ciudad Nadie Nadie Saber podía ¿Dónde Martín ¿Dónde Martín iba? Solo Sin un motivo Solo Sin un porqué Venía una casita Y la sorpresa Que a mí me despuesto yo En otra casita Pequenita en Canadá Con un estado Y flores Las más lindas Que hay allá Y todas las muchachas Que pasaban por allí Decían que bonita Es la casita En Canadá La casita Es la niña siglo XX que me gana de jugar y no cree en los fantasmas ni en las cosas de acudar. Y una noche que me fueron mis papás a divertir y salir de un abogero un ratoncito feliz. Le metí en la cama, le dio el biberón y al llegar mis padres hay las que se armó. Le metí en la cama, le dio el biberón y al llegar sus padres hay las que se armó. Deja ya ese ratoncito que tal vez pudiera ser una bruja disfrazada con muchísimo poder. Soy valiente y no me asustan los fantasmas abogó, ni las brujas ni los ogros porque tengo a mi ratón. Le metí en la cama, le dio el biberón y al llegar mis padres hay las que se armó. Le metió en la cama, le dio el biberón y al llegar sus padres hay las que se armó. De las brujas de los cuentos que les cuentan sus papás, ellas se le contentan, no asustan, no sé jamás. Porque tengo muy completa alegría y buen humor, sé besar y tengo amigos y un ratón muy juguetón. Le metí en la cama, le dio el biberón y al llegar sus padres hay las que se armó. Le metió en la cama, le dio el biberón, y al llegar sus padres, a la que se abrió. Le metió en la cama, le dio el biberón, y al llegar sus padres, a la que se abrió. Nuestra querida Gema ha sido un poquito más discreta en cuanto a su celebración de cumpleaños. Esta vez no nos compartió por ahí imágenes, ni fotos, ni nada. Que no lo descartamos, que pueda de repente compartirnos alguna fotito, alguna imagen. Eso sí, ya agradeció en su cuenta de Facebook, en su grupo de Facebook, todas las manifestaciones de cariño que ha tenido en estos días, y que han sido muchísimas. Además, pues, qué mejor celebración, les repito, que todo esto que está pasando, el haber vuelto a los escenarios, el haber vuelto otra vez a recibir todo el cariño que teníamos guardado para ella, porque había estado como un poquito reacia a abrirnos las puertas de sus redes sociales, y ahora que lo hizo, con esto del concierto, del documental y demás, pues nosotros muy felices, muy felices porque teníamos muchísimas ganas de que ella supiera que a pesar de todo el tiempo que ha pasado, ellos siguen en nuestro corazoncito. Yo creo que de alguna manera lo había comentado con sus compañeros en esas reuniones que tenían, sobre todo con Yolanda, que es la que ha estado un poquito más cerca de todos nosotros, pero nunca se imaginó hasta qué punto iban a hacer las cosas, hasta qué punto ese cariño se le iba a hacer presente, se le iba a hacer sentir, y todo este tiempo que ha estado viniendo desde marzo para acá, que fue el estreno del documental en Guadalajara, yo la recuerdo ella muy muy emocionada, no podía ni hablar, la verdad estaba en shock de ver todo lo que se vivió esa noche, lo recuerdo y yo misma me emociono, ahora imagínense ella que era algo que no se esperaba, entonces pues este cumpleaños sin duda ha sido muy muy especial también para ella. Amigo mío, Hoy me decido A escribirte Tras mucho pensar Amigo mío Sé que te quiero Más no me atrevo Más no me atrevo Más no me atrevo Ni a salúdarte Al verte pasar Más no me atrevo 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 Después de estudiar, después de merendar, empecé a hacer los deberes que tenía. Me encerré en mi habitación, eran cerca de las diez cuando acababa la rutina. A escondidas saqué un trocito de papel que me diste en el parque el otro día. Lo leí más de una vez para poderme convencer si era verdad que me querías. A mí me ocurre algo parecido a ti y aunque al mirarnos siempre trate de reír. Para darte a entender que no me he fijado en ti y me envíes más recados por tu amigo. Y aunque sé que no está bien, así soñarás conmigo y me querrás al otro día. De repente entró mamá y no pude reaccionar, yo te dedicaba a mi fotografía. Y ella dijo entre sonrisas, eso son cosas de críos, deja de hacer tonterías. A mí me ocurre algo parecido a ti y aunque al mirarnos siempre trate de reír. A mí me ocurre algo parecido a ti y aunque al mirarnos siempre trate de reír. A mí me ocurre algo parecido a ti y aunque al mirarnos siempre trate de reír. Me tumbo en la hamaca pues no quiero trabajar. Oh nene dale al pay pay que me voy a asfixiar. Pesidia al borde del mar. 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 Yo me tumbo en la hamaca pues no quiero trabajar. No me pido nadar. Oh, nene, dale al pai, pai, me voy a asfixiar Su vida va a su vida Cargada de oro y plata, pico a viña del mar Pico a bailar Viajamos en tu yate, luego a bucear Su vida va a su vida Desidia, árbol de del mar 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 Me tumbo en la maca, pues no quiero trabajar Oh nene, dale al pai pai, que me voy a asfixiar Cargada de oro y plata, junto a viña del mar Doblar y dobladar Viajamos en Puyate, y luego a botear Besidia al borde del mar 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 Me tumbo en la maca, pues no quiero trabajar Oh nene, dale al pai pai, me voy a asfixiar Bargada de oro y plata, junto a viña del mar Ya estamos en Puyate, y luego a botear Besidia al borde del mar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Y el video. Y el video. Y... Y... Aleluya... Solo así... Aleluya... Aleluya... Y... 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 En... Y... 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 Y...